Hola, bien, estamos en la casa donde nos estamos hospedando, gracias al hermano Andrés. Y bueno, esta es la cabaña, observen. Es aquí donde nos estamos quedando todos estos días. Y la verdad es una cabaña muy acogedora por dentro. Tiene varias habitaciones, muy cómodo, así que se los recomiendo para cualquier visita a este lugar, que es Villa Rumipay. Un lugar muy bonito, se escuchan mucho los cantos de los pájaros, hay mucha paz. Es un lugar donde hay mucha tranquilidad, mucha vegetación. Y la verdad es un lugar muy acogedor para pasar unos cuantos días a vivir.